La Conmebol ha decidido declarar al Chapecoense campeón de la edición 2016 de la Copa Sudamericana, así como otorgar al Club Atlético Nacional el reconocimiento extraordinario del premio del centenario Conmebol al Fair Play. América partió hoy por la mañana, luego deben ser dos a Sebabanecaxa y disputarán la final de la Liga MX frente a Tigres. Será la segunda ocasión en la historia que ambos equipos entrarán en una pausa obligada por el viaje del América a Japón. El TAS dio a conocer que el exdirector de la FIFA, Joseph Blatter, seguirá cumpliendo su castigo por seis años, a pesar de haber apelado dicha sanción, señalándola como incomprensible. ¡Gracias!